Bueno amigos, vamos con los arreglos de la canción Preso por Dinero Entonces vamos con el primer adorno Maldito dinero Si, primer adorno es este Terceras Primera y segunda Primera, cuarto, segunda, quinto Luego abierto Y abierto, así La escala de Maldito dinero Tienes la culpa Pisan, este es el segundo adorno Pisan, primera, traste doce Y segunda, traste nueve Tocan Primera, segunda Primera, segunda Y dos golpes en la primera Así Entonces Que yo esté pagando Este es el tercero Acá donde arrancamos Golpe, se devuelve en un traste Y vuelve Hasta ahí Maldito dinero Tienes la culpa Que yo esté pagando En una prisión Acá este adorno Cuarto Tocan Tocan tercera En el traste seis Y Segunda, traste seis Y tercera, traste siete Tocan tercera Corren un traste más arriba Así O sea Ya sería Segunda, traste siete Y Tercera, traste ocho Y luego acá Primera, traste diez Segunda, traste once Segunda, traste siete Sería Y repite Si Está ahí Maldito dinero Tú tienes la culpa Que yo esté pagando En una prisión Quizás salga pronto Acá donde terminamos Tocan la tercera En el traste Once Salga pronto O sea que hay como una posición de re En el traste Once Un golpe Se devuelve en un traste Y vuelve Luego acá Abierta Cerrada Cerrada Y abierta Todo está ahí Maldito dinero Tú tienes la culpa Que yo esté pagando En una prisión Quizás salga pronto O puede que nunca Para mi problema Y no hay solución Sí, acá En el traste siete Primera, traste nueve Segunda Dos golpes Corren de atraste Dos golpes Terminan Serían Luego dando De corte más acá Y se devuelven Sí Sí, sería Vamos hasta ahí Vamos a ver Amo ¿Qué? Sí Lecí ¿Qué? Yeah yo fui a un hombre la posición de re en el traste 9 se devuelve en un traste y vuelve luego este primera y segunda que también es la en el traste 5 y tercera traste 6 toca segunda y primera tercera y segunda segunda y primera tercera y segunda y dos golpes en segunda y primera ¿sí? yo fui a un hombre en re no sé 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 hasta ahí aquí aquí cuando dije que tocaban dos golpes en segunda y primera no es ahí no hay dos golpes y no hay que tocar un golpe acá y el último golpe lo terminan en tercera y segunda donde sería ¿sí? claro que también ahí suena de todas formas suena ahí en el tono y el ver que el trabajo no pude encontrar ¿sí? bajan de acá aquí cerrado abierto abierto ponen el dedo meñique en el traste 9 primera cuerda un golpe otro golpe y sueltan jalan otro golpe y jalan sería ¿sí? tocan tercera y segunda en el traste 9 repito luego acá dos golpes vuelven un traste vuelven aquí tocan otra vez la primera en el traste 9 la tocan en el traste 9 y la jalan segunda otra vez jalan y segunda así jalan segunda jalan segunda teniendo la pespisa en la primera 7 y la segunda no sé como no 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 sigue este luego este a ver sigo ahí ahí como son las cosas manchando mi nombre para sostenerme me puse a robar ahí para sostenerme aquí también la posición que hicimos ahorita en el quinto para hablar de la semana en el séptimo primera y segunda en el séptimo traste en el séptimo traste y tercera en el octavo devolvamos un traste volvemos y terminamos en la posición de re en el cuarto traste que es mi entonces eso sería la primera parte de la semana en el séptimo traste y tercera en el entonces eso sería la primera parte de los álbumes sería para mi problema para mi problema ya no hay solución en el otro lunes no hay solución no hay solución no hay solución no hay solución yo fui una Esa es la primera parte Ahora vamos con la segunda parte Bueno, acá Esa es la segunda parte Al ver mi viejita El primer adorno es el mismo Postrada en el lecho Aquí hacen este Acuesta el primer dedo en el traste 9 Y con el meñique tocan en el traste 12 Se devuelven uno Sería el segundo adorno de la segunda parte Al ver mi viejita Postrada en el lecho Mis hijos con hambre Que hacen mi Acá, la posición de re en el cuarto traste Se devuelven un traste Y vuelven Acá es repetitivo De devolverse así También mi mujer Vamos a ver hasta ahí Mis hijos con hambre También mi mujer Segunda traste 7 Y tercera traste 8 Dos golpes Se devuelven un traste Vuelven Luego Segunda traste 10 Y tercera traste 11 Igual, dos golpes Dos Se devuelven un traste Vuelven Luego primera traste 11 Y segunda 10 Igual Hasta ahí Al ver mi viejita Tostrada en el lecho Mis hijos con hambre También mi mujer Como ahora está ahí Bueno El camino malo Lo haré más derecho El camino malo Acá Primera Cinco Segunda Siete Un golpe Se devuelven un traste Vuelven Luego Primera Segundo traste Y tercera Y segunda Cuarto Perdón Igual Un golpe Se devuelven Y vuelven A ver mi viejita Tostrada en el lecho Mis hijos con hambre También mi mujer El camino malo Lo haré más derecho Y un mundo perverso Se fue a recorrer Ahí Un mundo perverso Acuestan el primer dedo En el cuarto traste Hasta la tercera Y pisan la primera En el traste Siete Primera Traste siete Sí, primera Tocan Tercera Y segunda cuerda Y luego dos golpes En segunda y primera Y pisan la primera En el traste cinco Ustedes dirían Bajan desde la tercera Hasta el último golpe Entonces Caminamos Me llamo al derecho Un mundo perverso Me fue a recorrer Hasta ahí vamos a ver Cómo vamos ahí El mismo pedacito Aquí Pero entonces acá Ya aquí en esta parte No para que suban A tercera y segunda Sino que se devuelven Sería Sería Si Si Hay a los potentados Que hay quien robar Oye mira ahí esa parte Ahí sí Ahí sí A los potentados ¿Sí? Era quien robaba Ahí sí lo hacen ahí Cómo vamos a ver Cómo lo hacen ahí ¿Sí? Cómo lo hacen ahí ¿Sí? ¿Sí? Cómo lo hacen ahí esa parte a ver vamos hasta ahí ayer era bueno no hay mal yo solo si? entonces vamos hasta ahí lento esa segunda parte al ver mi viquita postada en el lecho mis hijos con hambre también mi mujer el camino malo lo hallé más derecho de un mundo perverso que fue a recorrer ay yo lo voy a desafinar porque adornar y cantar es complicado ay a los potentados era quien robar la heredera buena y el malo yo soy si? aquí ya en terceras tercera, primer traste primera al aire segundo traste primera y tercera y cuarto traste primera y tercera ¿sí? ¿sí? mira aquí en robo ayer en la arena el malo yo soy ahora que sigue mi madre lo sabe este otro no trae el primero mi esposa dorada acá primera traste once y segunda diez ah, doce perdón once y doce dos golpes se vuelven que por el dinero en la cárcel estoy aquí que por el dinero pueden hacer la misma de la primera parte que por el dinero en la cárcel estoy aquí esos serían los adornos de la segunda parte entonces ahí más o menos esa vez mi madre cae en el agua y el malo yo soy mi madre lo sabe mi esposa dorada que por el dinero en la cárcel estoy ahí y ahí lleva otra introducción esta si empezamos acá dos golpes abierta uno dos golpes acá cerrado entonces repito si entonces sería dan un golpe acá después de los dos golpes dan uno más y pasan a primera doce segunda catorce dos golpes se vuelven un traste vuelven y luego primera siete y segunda nueve repito hasta ahí lento luego ando un golpe más acá cerrado y va corrido esa parte sería uno acá más lenta más lenta es que traes tocar esta parte si ahí vamos a ver a los potentales era quien robaba igual lo pueden repetir aquí a los potentales era quien robaba otra vez este lo habíamos visto en la primera parte los adornos de la primera parte mi madre lo sabe mi madre lo sabe este primer dedo en el traste 9 y el meñique en el traste 12 y hacen esto abajo arriba abajo arriba otra vez acá entonces acá es la última parte que por el dinero en la casa aquí en mi mano su asa dorada aquí se vuelven mi madre lo sabe mi asa dorada que por el dinero en la casa voy a hacer esto y final aquí final cerrado abierto abierto cerrado cerrado y cerrado aquí el primer golpe este último golpe primera 12 y segunda 9 y ahí ya cuestan este dedo acá tocando la tercera se vuelven un traste vuelve entonces sería así terminamos acá acá cuando acuestan el dedo lo acuestan en el traste 8 y primera traste 11 y terminan acá traste 9 primera 12 entonces acá entonces sería el final bueno amigos espero les haya gustado este tutorial y lo hayan entendido cualquier duda la pueden dejar en los comentarios por favor Gracias por ver el video